Hola, mi nombre es Joanne Herrera, soy analista de ExpoTrack y mi función es ayudarte con tus DICE, brindarte una asistencia técnica y personalizada en la logística, trazabilidad y trámites que te permitan acercar tus productos al mundo. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, no dudes en comunicarte conmigo y estaré presta a atenderte. Hola, mi nombre es Catalina Rojas, yo te puedo ayudar con la promoción de tu marca a nivel internacional por medio de la participación en ferias. En la actualidad estamos presentes en China, Rusia y Colombia. Como coordinadora ferias me encargo de la planificación y de la ejecución de todas las ferias en las que asistimos. Mi misión es ayudarte en todo lo que pueda, básicamente puedes dejar todo en mis manos. Por otro lado, es un orgullo para mí sumarme al equipo que hace posible ExpoFlor Ecuador 2020. La anterior edición cumplimos y superamos nuestras expectativas y es por eso que este próximo 2020 tenemos el compromiso de hacerla muchísimo mejor junto a ti.